¿Qué crees? Bato, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que está volando por madre? Ya sé, bato. Te traje que recriaras tu ojo porque... ¿Qué quieres? No estuvieras tan encerrado ahí. Oh, es que quiero contarte, quiero platicarte, ex, que estoy muy contenta porque mi pantalón favorito que me compré no me quedaba y ya me queda. Oh, felicidades. Gracias, ya no se me cae. Ya me ocurrí. Sí. ¿Y ahora dónde me vas a llevar, ex? Ya no se va a morir. ¿Y ya tienes novio o todavía no? No, ¿para qué quiero un morero? ¿Todavía no encuentras? ¿Y la viejita? La viejita. ¿La viejita que ya no te habló? ¿La viejita? La viejita, la abuelita que traías. Ya no está. ¿Ya no existe? No. Bato, ni en tu sueño. No, pues no. Acá también está todo clausurado el show. ¿Ah, sí? Está clausurado hasta nuevo aviso. A ver si alguien toca a las puertas de mi corazón. A ver si alguien toca a las puertas de mi corazón. A ver si alguien toca a las puertas de mi corazón. Ah, sí. A ver si alguien toca a las puertas de mi corazón. A ver si alguien toca a las puertas de mi corazón. ¿Qué es eso? Eso también. Dije el amor. Exacto, miren. También. Pero el apetito no. El apetito no. Eso no. Ni los billes ni los... Exacto. Ya lo sé. Muy vejate ahí arriba. ¿Ah? Claro. ¿Son oficinas, no? No, son departamentos. Huele. Órale. Está bien un apartamento por acá. A ver, hacia el parque. Hasta hacia el parque. Nos apagaron las puentes. Ahí andan aquí. Es a todo lo que dan. Échenle. Échenle catorrazos. Vamos a buscar a Diego Lino. Se nos perdió nuestro último... Nuestra última bendición. Vamos a buscarlo. Aquí me voy. Caminando y grabando para no hacer charco. ¿Para para arriba? Para el parque. ¿Para dónde? Para el parque. ¿Me dijiste guay? Señorita. No, prefiero que me digas guay. Es que... Ustedes no están para saber o ni yo para contarle... Pero a la viejita le decía señorita. Ah, la viejita. O sea, soy su ex. Pero tampoco que no manche. Sí lo quiero al vato como quiera. O sea, nomás normal, normal. ¿Qué onda vato? Allá está un carrito bien perrón. Así como para agarrarlo. Así de repente vamos al dólar. Así nomás. Las pasiarías así. En cortito. Aquel vato va como el piripipipi. Agarró la moto y agarró su... Su grabadora y vámonos. ¿Cuánto la lleva? No sé, vato. Pues por eso vamos a ir a buscarlo. Y si le chiflas así como antes. A ver si se aparece. Así le chiflábamos a los chiquillos cuando se nos... Perdían ahí en Walmart así que se iban. Nomás nos chiflábamos así. Y así nos conocían el chiflido, ¿verdad, Dani? Ajá. Y se aparecían los chiquillos hermosos. Dani, y si le hablas por teléfono, creo que sería una buena idea. ¿Está jugando? ¿A dónde? ¿Por eso? ¿Qué vamos a tardar? Pues aquí estamos en el mes de agosto. Agosto, a... Agosto. Julio. Ah, ¿todavía julio? Julio como 17, 18, no sé. Sí, por eso digo que julio todavía está... Pero está hermoso el clima. Está perfecto. Ni hace frío, ni calor, ni bochorno, ni zancudos, ni moscas. Perfecto. Está así, perfecto. Es más, ni pulgas hay. Porque todavía no hay ni un perro aquí. Ni los perros traen pulgas. Es más, ni los perros ya ni usan pulgas. Pero todo está perfecto. ¿Qué entendió? ¿Cuál es el primer día? Pues sí, Dani, aquí todos... Aquí andamos de todo el mundo. Aquí andamos de merengue, de salsa, de norteños, de cirreños, de la sierra, de la música sureña, música banda, música rock, pop y de todo. Tango, mariachi, de todo, andamos aquí. Está... Qué bonito, qué bonito está la ciudad. Normal, normal, normal. El señor se le perdió el desfile, ese que viene ahí. Un, dos, 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 un, dos.